Oye, ya tú conoces esto mi nombre, es Vitico y produce a Donnie, Fleco Mira mami, de ti te quise y ahorita me, pero eso fue en el pasado porque ya te olvide Tú antes me llamabas, porque según tú me amabas, pero ya veo que para ti yo no era nada Tú antes me llamabas, porque según tú me amabas, pero ya veo que para ti yo no era nada Mami, tú me llamabas por las noches, para que te pasara a buscar en el coche Y recuerdo aquel día que tú me decías, que nuestro amor nunca acabaría Y quién se imaginaría, que en ti yo confiaría, quizás con mi corazón y ahora no vengo buscando perdón No creíste que mis sentimientos eran de cartón, pudiste haber tomado otra decisión, pero elegiste esa opción En verdad, no sé qué pasó, si éramos una linda historia de amor Yo solo te pedía que nunca te fueras de mi lado, pero hiciste lo contrario, me dejaste abandonado Como una basura, al principio fuiste dura, pudimos haber intentado esta travesura Pero creíste que era una locura, para serte sincero, desde que te fuiste para mí ha sido una tortura Nunca pensé en que tantos sufrimientos me ibas a causar, con trigo tropecé pero me pude levantar Oye, y todo pasó, y de ti ya me olvidé, jamás te recordaré, porque si lo hago en lo mismo caeré Tú antes me llamabas, porque según tú me amabas, ya veo que para ti, yo no era nada Tú antes me llamabas, porque según tú me amabas, pero ya veo que para ti, yo no era nada Te pregunté por qué me dejaste, y te fuiste sin respuesta Estaba ciego contigo, creyendo que eras una chica honesta Pero de lo que nunca creí, es que tú a cualquiera les abrías la puerta Ahora sí sé quién eres en verdad, no digas que no quisiste porque jugaste conmigo nada más Lo mismo que con los anteriores, yo no sé si eran así de buenos como yo, o peores Espero que algún día te des cuentas y recapacites de tus errores Al final todas son iguales, la única diferencia es el nombre No quieren nada serio, y juegan con los hombres No saben lo que es su vida, y tienen un tremendo desorden Tú antes me llamabas, porque según tú me amabas, pero ya veo que para ti, yo no era nada Nada Yo solo pedía una condición, y era que tuviéramos una linda relación, pero no funcionó Y no funcionó porque mi amor no fue lo suficiente, tenías que ponerle un poco de tu parte también Yo aprendí a amarte, pero tú a mí no Mami, no hay por qué fingir, lo nuestro terminó No, no, no hay por qué fingir, lo nuestro país Y no se puede decir, si te gustó, noweeko, lo nuestro planeta